Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. ¿No es linda? Sí, muy bonita. Mira, hasta le pusimos su frase favorita. Ah. Sí, Nicolás. Nicolás era la persona más importante en el mundo para ella. A él y su hija, obviamente, en él y Francesca. Y bueno, yo, que soy su madre. ¿La incineraron? No. Su cuerpo está enterrado en un camposanto. Y justo la otra noche entraron unos desgraciados que intentaron profanar la tumba y han roto la lápida de mi Grace. ¿Cómo sabes? Miserables. Pero no es posible, madame. Yo tampoco podía creerlo, Peter, pero aquí está la prueba. Entonces, la chica que yo vi en el cementerio era Grace. Era ella. Y a mí me llamó por teléfono. Dile que un ratito, nada más. Ya sabes cómo es. No creo que quiera. Pero solo un minuto para que conozcas a mi tía favorita, por favor. Le voy a preguntar, ¿ya? Ojalá quiera. Cruza los dedos. ¡Hola, León! ¿Quién es la niña más hermosa de todo el mundo? Yo. ¡Eso sí! Tú eres la niña más hermosa de todo el mundo del universo. Oye, creo que a la monga ya se le despertó el instinto maternal. Ah, sí, oye. La verdad que a mí también me está dando ganas de tener un cachorro, ¿ve? Ah, bueno, ¿qué esperan? Nicolás, no es un buen momento. ¿Cómo? Siempre es un buen momento para tener un cachorrito, ¿eh? Mi amorcito, ya sabes lo que pienso al respecto. Pero, mi amor, yo estoy madurando. ¿Qué pasa? Sí, claro. Acabas de salir de la casa el Joel. ¿Y eso qué tiene que ver con la madurez? Bueno, yo creo que a Joel un hijo tal vez lo ayudaría a madurar por completo. Toma, mi amor. Ah, yo también pienso eso. ¿Ah, tú crees eso? Mira, tú tuviste una hija y sigues inmaduro. No, eso no es verdad. Sí, sí, sí. No, no, no es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Porque desde que él ha tenido su hija ha madurado mucho. Sí o no, Ricolás. ¿Ya ves? También quiero un hijito, ¿pe? Ay, Joel, no voy a discutir de eso, ¿ya? Por favor. Oigan, ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Me la pueden cuidar un rato? Tengo que hacer algunas cosas. Claro que sí. ¿Se puede hablar con ustedes? Sí, por supuesto. Ven, mi amor, ven. Ven, quiere que me... Chao, mi amor. Chao, Miriam Francesca. Chao. Dile chao a tu papá. Ay. Chao, mi amor. Ay, es que me provocaba pancharla, pancharla. Y llenarlo de besos. Ay, 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 ay. Y le voy a hacer cosquillos. Y le voy a hacer cosquillos. La chica esta, Grace, ¿cómo se apellida? Torres, creo. Sí, sí, Grace Torres. Ah, Torres. Te cuento que yo también conocí a una Grace, pero no tuvo tanta suerte como la hija de tu amiga. Ella, lamentablemente, murió en un accidente en la carretera. Ay, no. Carmencita quedó viuda. Y con una hija paralítica. Ay, por Dios, qué lástima. Dios me libre. La señora Carmen no la deja venir. Ay, y con las ganas que tenía de conocerla. Hija, ya te he dicho, a la señora Carmen no le gusta que saques a su hija. Ella no está bien. Sí, pues, tienes razón. Bueno. Bueno, chicas, la verdad es que todo ha estado riquísimo, pero creo que es hora que me vaya. Ay, pero ¿cómo, prima? ¿Te vas a ir sin probar el postre? ¿Hay postre? Yo misma lo preparé. ¿En serio? ¡Qué licioso! Ay, pero ¿qué me estás contando? Está que se presenta. Es mi casa, es mi casa. Es mi pasillo. ¿Todo eso has hecho, hija del señor? Sí. Espero que les guste, porque lo viste como todo mi amor. Ay, claro. Bueno, chicas, ¿cómo se dice? Si hay que romper la dieta, se rompe a lo grande. Ángel Gaviria es el único responsable de todo. Se lo juro por lo más sagrado. No trate de engañarme. Ahora va a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Por algo es el segundo al mando. Yo no soy el segundo al mando. Sí lo es. No, nunca lo fui. Yo simplemente fui un mensajero. ¿Entonces sí perteneció a la organización de Gaviria? Sí. Digo, no, 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 no. Bueno, ya sí, pero nunca hice nada malo. Yo solamente entregué unos sobrecitos. ¿Y qué habían esos sobrecitos? No sé, nunca los abrí. ¿Nunca los abrió? No. ¿Nunca, nunca? No, nunca, nunca. Pero usted los entregaba, era cómplice. Y eso es suficiente para permanecer encarcelado varios años. Fiscal. Hay algo que tiene que saber. Parece que ya nos estamos entendiendo, señor Reyes. ¿Va a decirme dónde está su jefe? Mi jefe está en el Ministerio del Interior. ¿De qué está hablando? Supongo que no se lo han informado, pero bueno, ya es hora de que lo sepa. Mi nombre es Jorge Reyes. Soy el mayor Jorge Reyes y estoy en una misión encubierta, en una misión muy importante como agente secreto. ¿Misión secreta? Sí, muy secreta. Señor Reyes, si usted es un policía encubierto, yo soy la pequeña maravilla. Pero le estoy diciendo la verdad, por favor. Yo soy un policía encubierto. Por eso mismo déjeme ir a casa. Estudiado su expediente. Ese es sus cargos y antecedentes. ¿Lo sabe? Recupérese rápido. Lo esperan largos años por delante en Piedra Flacas. No, 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 yo no soy un mafioso, soy un policía encubierto. Por favor, déjeme ir a mi casa. Fiscal, fiscal, déjeme ir. ¿Sabe quién será un mafioso? El subdirector del penal. Por eso el doctor López ya está pagando por sus delitos. ¿Qué está pasando por aquí? Llega y la rumba se va al mar. Todo el mundo a vacilar. Oye, ¿dónde has aprendido a pintar así? Aquí adentro, me pelado. ¿A dónde más? Más respeto que soy el subdirector. El ex subdirector. Ahora eres uno más de nosotros. Así que para que no te vea la pensadora, me déte un taller pero en guan, ¿ya? Así que para que no te vea la pensadora. Así que para que no te veas la pensadora. Todavía tengo mucho por hacer aquí adentro Hasta que te capturen Ángel Gaviria ¡Ya chicos, a bailar! ¡Muévame brazo! ¡Derecha, izquierda! ¡Ah, también las piernas! ¡Vamos muchachos, con ganas! ¡Vamos a ganar! ¡Ajá! ¡Felic! Querido, pasa Gracias Pensé que no te iba a ver hasta mañana Dada las circunstancias, tuve que volver ¿Qué pasó? Tu marido pasó ¿Qué hizo Lucho? ¿Te arrastraste como un gusano? Yo le hubiera rogado ¡Pero para que se vaya bien lejos! Yo no quiero perder a Reina ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque todavía la quiero ¡Ella no te quiere, hermano! No, pero es que yo todavía Todavía sé que siente algo por mí Lástima, será No, no, no No me van a convencer tan fácilmente No, no ¡Acéptalo, Luchito! ¡Felic fue más que tú! No lo menciones Cómo me gustaría golpear eso No, 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 hermano, tranquilo No tome decisiones precipitadas Ahora lo que tienes que hacer es pensar con la cabeza fría Así es Y nada mejor para enfriarlas que... ¡Una cervecita! A ver, hermano Pérete Un poquito A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Así Por ellas Aunque mal pague ¡Salud! Por eso hoy No voy a trabajar Destapa una chela Mi hermano Y no hables mucho Que se va a calentar Ay, Dios mío Qué rutinaria Que se ha vuelto mi vida Qué insulsa Qué... Qué sosa No, es que definitivamente Yo necesito tener emociones más fuertes No sé, tal vez Claro, pues, Pedrito Ha llegado el momento Que te enamores Porque hace tiempo También que tu corazón No bombea Ni salta de emoción Al ver a alguien Tengo que enamorarme Tengo que enamorarme Hola Buenas ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Hotel Cielo 3 Mi nombre es Pedro Soy su anfitrión ¿Puedo recomendarles Algunas habitaciones? Mira, tenemos la simple La matrimonial Y la suite con jacuzzi La matrimonial está bien Discúlpeme el atrevimiento Pero siempre a nuestros clientes Más distinguidos Le ofrecemos la suite con jacuzzi Una cosa extraordinaria Debe ser más gustosa Una miseria Una minucia Mira, cuesta 20 soles Pero vale mucho más Aparte tiene una vista panorámica Extraordinaria De ahí puede ver todo el mercado Y una cama La cama La cama Dios mío La cama Amplia Hermosa Como para darle riendas sueltas A tus más bajos Sincero